Tu te pones friki, me peleaste, te enfonteaste Tu te pones friki, me jugaste, te olvidaste Tu te pones friki, me besaste, te tocaste Tu te pones friki, me bailaste, te alejaste Tu te pones friki, me peleaste, te enfonteaste Tu te pones friki, me jugaste, te olvidaste Tu estas tan bella, tan bella y perfecta para una pasarela Eres la mujer que yo quiero conocer, eres la mujer Tu te pones friki, friki, yo me pongo ziki Siguiendote en juego, mato cuerpos como fuego Más caliente y ardiente, deja complacerte Y tenerte en este medio ambiente Así me tienes loco de la mente Alto en mi nube, viajando en las estrellas Baby estas bien bella, chula, hermosa ella Preciosa, princesa, no es poca cosa Moza, pondanguero con respeto Trataré tu cuerpo, esta noche juntos En el mismo juego Freaky, tricky, sexy, party, make me sickies Freaky, tricky, sexy, party, make me sickies Tu te pones friki, me peleaste, te enfonteaste Tu te pones friki, me jugaste, te olvidaste Tu te pones friki, me besaste, te tocaste Tu te pones friki, me bailaste, te alejaste Y sudados en fragancia con esa elegancia de sexo y amor En los cuerpos de los dos Pasa por mi mente y se acelera el corazón Buscando la pasión, mami yo te doy playboy Pass it slow, two six more A una de los maleantes callejero En el juego el maestro pa' tu cuerpo Vamos derritiendo el hielo en el viento De no conocernos más, deja acariciarte Déjame besarte, pintarte como arte Dentro de tu cuerpo existe un corazón Dañado friki y lo quiero yo It be last to me, I'm your wonder boy Wonder love, tu te pones friki, me peleaste Te fronteaste, tu te pones friki, me jugaste Te olvidaste, tu te pones friki, me besaste Te tocaste, tu te pones friki, me bailaste Te alejaste, ey, ok Seguimos demostrando el talento MR produciendo, 40 beats Sigan dándole high talent Ale flow, flow low Yeah, 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 yeah Friki, triki, triki Sigan dándole high talent Más ti, triki, te pones friki, me gereal Gracias por ver el video.